Muy bien mis hermanos, es un gran privilegio estar con ustedes en este lugar por primera vez Pues nosotros venimos hermanos de Flores Costa Cuca Allá nos permite Dios estar pastoreando la iglesia pentecostés, alfa y omega Así que gracias hermano pastor por prestarme este precioso lugar, este púlpito para compartir yo La palabra a los hermanos del grupo, solistas y a todos los hermanos que presentes están A los camarógrafos que por ahí están transmitiendo todo lo que se hace en este lugar Muy bien ahí está, así que los invito hermanos rápidamente a ponerse de pies Rápidamente mis hermanos vamos de pies por respeto a Dios a la palabra Dios le dijo Ezequiel ponte sobre tus pies porque voy a hablar contigo Hoy lo mismo Dios le dice a usted póngase de pies porque Dios quiere hablar con usted Así como habló conmigo, ahora quiero hablar con usted Bendito sea Dios, quiero que vaya rápidamente a la Biblia Segunda carta Segunda carta de Corintios Bendito sea Dios Capítulo 5 y versículo 10 Trataremos la manera de hacerlo un poco rápido pero bien hecho hermanos Yo siempre he dicho que en las iglesias hay gente terca Que aunque se traiga en su Biblia con toymorral y lapicero esa gente hermanos No va a cambiar Pero hay gente que no sabe leer y escribir y son inteligentes los ingratos hermanos Así que el sabio con pocas palabras se entiende Vamos rápido con la Biblia Segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 10 Cuando usted lo tenga solamente diga amén Eso me sirve para saber que ya lo tiene Estamos verdad, muy bien Bendiga a todos los pastores que por ahí creo que hay pastores Congregaciones, así que vamos con este mensaje Y dice así Porque es necesario que dice su Biblia Que todos, no dice solo uno Que todos nosotros comparezcamos donde Ante el tribunal de Cristo Para que, para que cada uno reciba según Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Es decir mientras estaba vivo Sea bueno o sea mal Sientes hermano Muy bien vamos a ir con este mensaje Cuantos conocen que es un tribunal Usted conoce que es un tribunal hermanos Un tribunal es donde está un juez Y el trabajo del juez Tiene dos trabajos Tiene dos trabajos Una De sentenciar a la persona Y dictarle cierto castigo Por lo que hizo Como también el juez tiene la autoridad De dejar libre a la persona Ese es el trabajo de un juez Muchos hermano Muchos hermanos déjeme decirle algo Porque yo creo que aquí hay gente estudiada Yo creo que aquí hay gente inteligente Que le gusta estudiar Biblia Y muchos en estos tiempos Están peleando con este versículo Pastores, maestros de teología Están peleando con este versículo Algunos maestros dicen No es que este versículo Solamente es para que Dios Premia a la iglesia Pero no habla de castigo Mientras otros dicen Si aquí habla de un castigo Total que la gente está peleando Porque si si o no Pero hermanos Hermanos el versículo Fielmente dice Que todos vamos a compadecer Ante el tribunal de Cristo Y el que hizo lo bueno Dice la Biblia Dios le va a pagar bueno Y el que hizo lo malo Dios le va a pagar malo ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama justicia Porque si pensamos Que Dios al que haga lo bueno Le va a pagar bueno Y si pensamos Que al que haga lo malo También Dios le va a pagar lo malo Lo bueno y lo va a meter al cielo Entonces sería un juez injusto Si pensamos que Dios Al que haga lo malo Lo va a meter al cielo Hermanos Que juez más injusto Pero no Al que haga lo bueno Dios le va a pagar bueno Y al que haga lo malo Dios le va a pagar malo Eso es justicia hermanos Miren para acá El tema que hoy les traigo Se titula Día de rendir cuentas Se acerca Día de rendir cuentas Se acerca Cuánta gente ahorita hermanos Se quita la vida Pensando que con quitarse la vida El problema La solución Será para su vida Iglesia amada Dice la Biblia En Hebreos capítulo 9 Versículo 27 Está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto El juicio Te guste o no te guste Pastor Te guste o no te guste Evangelista Solista Te guste o no te guste Pero viene ese día Que te vas a presentar Delante de Dios Para que le rindas cuenta De todo lo que hiciste En esta vida Si hiciste lo bueno Te pagará bueno Y si hiciste lo malo También te pagará malo Hay cosas que son inevitables En esta vida Y esto Es algo inevitable Y es inevitable De que tú comparezcas Ante el tribunal de Cristo Si pensamos Que esto es solamente Para que Dios Le dé un premio a la iglesia Y aunque haga lo bueno Va para el cielo Y haga lo malo Va para el cielo Entonces caemos En lo mismo Del catolicismo El catolicismo Hoy en día Si se muere un borracho Le hacen un rosario novenario Y lo meten al cielo El católico Hoy en día Si se muere un sinvergüenza Adúltero Mañoso Pícaro Le hacen un rosario novenario Y lo meten al cielo No iglesia No iglesia Aquí tú puedes sobornar Al pastor Tú puedes sobornar Las autoridades Cuántas autoridades Hoy en día Están a favor del dinero Cuántos abogados Hoy en día Abogando por delincuentes Cuántas autoridades Hoy en día Haciéndose a favor De aquel que tiene plata Pero te traigo Una buena noticia El juez que mañana Te va a juzgar a ti Y me va a juzgar a mí Ese no se hará Ni a favor del rico Ni a favor del pobre No se hará Ni a favor del alto Ni a favor del chaparro Ese estará a favor De la justicia Y aunque haya sido rico Pero si hiciste lo malo Va para el infierno Aunque haya sido El más pobre De esta tierra Pero si hiciste lo malo También va para el infierno Mucha gente cree Que por ser pobre Van para el cielo Otros creen Que por ser rico Van para el cielo No iglesia El Dios que yo le sirvo El Dios que hoy Aboga por ti Que mañana será tu juez Este no hace Excepción de personas Así sea rico Sea pobre Así sea pastor Sea miembro Así sea lo que sea Pero si hizo lo bueno Va para el cielo Y si hizo lo malo Va para el infierno Día de rendir cuentas Se acerca Día de rendir cuentas Se acerca Mientras la hermanita Que pasó con el pastor A leer el listado De las personas Que habían ayudado Yo estaba en esa silla Y escuchaba como La señorita Daba tantas Tantos nombres De personas Que habían ayudado Hermanos Si me figuraba Como en aquel día También habrá Un listado tremendo Hermanos Habrá un listado tremendo Acuerde que aquí Hay un montón de Juan Aquí está Juan Pedro Juan José Juan no sé cuánto Juan Pero cada Juan Dios ya lo tiene Escrito ahí arriba O bien sea que aparezcas En el libro de la vida O bien sea como dice Zacarías capítulo 5 Versículo 1 Que aparezcas En el libro de la maldición Hermano Pero de que vas a aparecer En un libro Vas a aparecer en un libro Pero sabe que lo más Lo más espectaculante En esto hermano Dice Apocalipsis Capítulo 8 Versículo 1 Que cuando esto Acontezca Habrá una hora De silencio En el cielo Habrá una hora De silencio Y sabes por qué Una hora de silencio Porque todos Porque todos estaremos Solamente esperas Para el diablo Para el diablo Y sus demonios Juan José Yo me imagino Al juez hermano Juan José Ven para acá María Ven para acá Roberto Ven para acá Pedro Ven para acá José Luis Ven para acá Y empezar a pedirte Cuentas iglesia amada De todo lo bueno Que tú Y sabes que Lo más triste Lamentable Que hay gente Que está haciendo Cosas malas Pero los está Haciendo escondidas Hay hombres Sinvergüenzas Que están en estos Tiempos finales Pretendiendo ser Siervos de Dios Gente pícara Gente sinvergüenza Encuevadas en las iglesias Pretendiendo ser diáconos Pretendiendo ser líder Cuando tienen su esposa Y también tienen su amante Pero ya viene ese día Dice la Biblia Mis amados hermanos Allá Dice la palabra de Dios En Ecclesiastes Capítulo 12 Versículo 12 Que viene el día del juicio Viene el día del juicio En que Jesucristo Traerá Las cosas que fueron encubiertas Sea bueno O sea malo No te preocupes Aunque tu esposa Nunca se haya dado cuenta Pero en el día del juicio Dios lo sacará a luz Que terrible iglesia Que terrible ese día Donde para muchos Será el lloro Y el crujir de Dios ¿Sabe que es lo triste? Que hoy en día La gente vuelve Repito Ha tomado este versículo Para endulzarle La cabeza El corazón A la gente Al pecador Al sinvergüenza Y le hace creer Que no Que si hizo lo bueno Va para el cielo Y que si hizo lo malo También va para el cielo Pero te traigo Una mala noticia Capítulo 13 Versículo 47 Al 48 De Mateo Jesucristo Fue claro Cuando dijo Que en el día del juicio A los que hicieron Los buenos Hermanos Los entrará Al reino De los cielos Mientras Los que hicieron Lo malo Dice la Biblia Serán atados Como manojo De rascojo Para mandarse Al fuego Es que iglesia amada El Dios Que yo te presento No solamente Es un Dios De amor Sino que también Te presento Un Dios Que es fuego Consumidor Que a Sodoma Y Gomorra Le mandó fuego Y azufre Por corrompido Y la Biblia Dice que también Hay un lago Que arde Con fuego Y azufre Para todo aquel impío Que no se sujete A la misma palabra De Dios Viene el día Donde a ti mujer Que no te quisiste Escazar con tu marido Que estuviste De remañosas Sinvergüenza Revolcándote Con tu marido Pero no te quisiste Escazar con él Viene ese día Cuando el Señor Te dirá Ven para acá Fornicalia Al lago de fuego Viene el día Cuando usted viejo Remañoso Abandonó a su esposa Con tres hijos Para irse con su amante Que tenía cuatro hijos Vendrá ese día Cuando el Señor Te dirá Adúltero Al mismo lago de fuego Lo que pasa Que hoy en día No quiere la gente Que se le lastime El pecado a la gente Hoy al borracho Se le llama Que anda En estado etílico Dios no le llama Que anda en estado etílico Le llama borracho Al adúltero Le llama adúltero Al ladrón Le llama ladrón Por cierto hermanos Miren para acá Yo no sé si ustedes Son ladrones o no Pero por lo que se cree Que la mayoría De gente de Cajolá Le gusta andar Robando tierras Les gusta andar Invadiendo terreno Le gusta andarse Metiendo en terreno Yo no sé si será cierto Por ahí como dice Eclesiastes Capítulo 10 Versículo 20 Un pajarito me lo contó Pero si ustedes Esos sinvergüenzas Que le gusta Andarse metiendo En fincas Invadiendo tierra Robando tierra Dice Miqueas Capítulo 2 Versículo 2 Que mal Le va a ir aquel Que anda robando tierra Que mal Dice la Biblia Le va a ir aquel Que anda invadiendo terreno Pero no hay nada perdido Mientras hay vida Hay esperanza Y ese es el mensaje De Dios Que si ayer hiciste lo malo Si hoy estás en vida Para ti es la palabra La vida del cristiano Es muy alegre Día de rendir cuentas Día de que te vas a presentar Delante del juez justo Iglesia amada Aunque te subas A los cielos No puedes esconderte De Dios Aunque te meta Bajo las cuevas No podrás esconderte De Dios Aunque dice la Biblia Aunque te metas A la profunda de la mar Allá Dios mandará El diablo Para que te saque Aunque te remontes En las estrellas De allá el Señor Te derribará Aunque te vayas A las montañas De allá el Señor Te va a traer No podrás esconderte No podrás esconderte Te guste o no te guste Mañana estarás de pies Y no solo eso Dice la Biblia Grandes y pequeños Ricos y pobres Estaremos de pies Delante de Cristo Jesús Capítulo 2 Versículo 1 Al 3 De Romano Dice la Biblia Quienquiera que seas tú O hombre Serás inexcusable En el día del juicio Quienquiera que seas tú Vas a ser inexcusable Es decir Que lo que menos Habrá en aquel día Serán excusas Porque una excusa Es un pretexto Para no hacer Lo que se nos pide Que hagamos Y cuanta gente Hoy en día Si se le pregunta Al joven Joven Se quiere bautizar Una excusa Se le pregunta A la hermana Hermana Y por qué no se bautiza Con su marido Una excusa Se le pregunta Al Señor Por qué no viene La iglesia Una excusa Pero lo que menos Habrá en aquel día Es excusa Delante de Dios Porque dice 21-27 De Apocalipsis Que en el cielo No entrará Cosa inmunda Ni gente Que hable mentira Si no solamente Los que estemos inscritos En el libro De la vida Así que la mentira No entrará Al reino de los cielos Pastores Siervos amados Viene el día Pastores Pastores Viene el día Viene el día Viene el día Que le vas a rendir cuentas Al príncipe De los pastores Viene el día Y escucha bien Pastor amado Esa iglesia Que Dios te ha dado No es tuya No te llenes la boca Diciendo la iglesia Que Dios me dio No te llenes la boca Diciendo Mi iglesia Mi iglesia Porque tú y yo En esta tierra No tenemos nada Ni la ropa Que hoy tenemos puesta Nos vamos a llevar Sino que desnudos Venimos del vientre De nuestra madre Y desnudos Nos retornaremos Al polvo de la tierra Nada trajimos Y nada nos vamos a llevar Porque nada tenemos Yo he escuchado pastores Que dicen Mi iglesia Mi iglesia Cuando derramaste Tu sangre por la iglesia Cuando derramaste Tu sangre por la iglesia Acaso no dice 20, 28 Del libro de los hechos Que la iglesia Donde tú y yo Estamos pastoreando Nos ha puesto Como ministros Nos ha puesto Como bispos El Santo Espíritu de Dios ¿Quién eres tú Para que digas Que esa iglesia Es tuya Cuando la Biblia Dice en Hechos 20, 28 Que esa iglesia Le pertenece a Jesucristo Porque Él derramó Su sangre En la cruz del Calvario Y viene el día En que el príncipe De los pastores Se presentará Y te pedirá Cuenta pastor Ya viene ese día Pastor Que le vas a rendir cuentas A aquel que un día Te llamó Si toleraste el pecado Si alcahueteaste el pecado Si estuviste acuchuchando El pecado De seguro Como dice 20, 15 De Apocalipsis 22, 15 El Señor te dirá Perro No te conozco Y ahí se cumplirá Lo que dice 22, 15 De Apocalipsis Más los perros Estarán fuera Y quienes son los perros Capítulo 56 Versículo 10 y 11 De Isaías Dice que los perros Son aquellos pastores Son aquellos predicadores Que ven el pecado Pero se hacen los tontos Los perros Dice Isaías Son aquellos predicadores Que están viendo el pecado Pero se hacen los tontos Muchas veces Bendito sea Dios En las primeras filas De enfrente de las iglesias Están los delincuentes A veces en las iglesias Hay flujos Hay delincuentes Hay hechiceros Hay de todo Pero muchas veces Al predicador No le importa eso Lo que le importa Es que le den una buena ofrenda Pero estoy seguro Que aquel que predicó Por amor a unos centavitos En aquel día El Señor le dirá Siervo inútil No te conozco Mientras aquel que predicó Aquel que pastoreó Por amor a las ovejas El Señor le dirá Siervo fiel y bueno En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra al gozo de mi Señor Lastimosamente Lo que más se vive hoy en día Con muchos ministros Es alcahuetería de pecado Si le predico Dice el pastor sin vergüenza Hermano Hay pastores que no merecen Tener pantalón Yo creo que ni una falda Le queda hermano Porque hay mujeres Que están reprendiendo El pecado En estos tiempos Hermano Hay mujeres que Dios Ha levantado Reprendiendo pecado Pero cuanto pastor Afeminado Que dice Es que si le predico A la hermana Se me va No se amare Con pastor Predíquele la palabra Si esa gente de Dios No se va de la iglesia Y si es de Dios Hermano Va a permanecer Porque los que confiamos En Dios Dice la Biblia Permanecemos para siempre Quedó asustado Quedó asustado En el Nuevo Testamento Y yo he entendido Y he aprendido Y he escudriñado Que la mayor parte Que aquí está En este bendito libro No es para la gente De afuera Si no es para la gente De adentro Le voy a poner un ejemplo Isaías 1 18 Se acuerda lo que dice Vení luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Para quien es esa palabra Para el amigo No señor Esa palabra Dios se la dio Al mismo pueblo de Israel Que había caído En apostasía Apocalipsis 3 20 Se acuerda lo que dice He aquí yo estoy A la puerta Toco y llamo Para quien es esa palabra Para el amigo No señor Era el pastor De la iglesia Que estaba caído De la gracia de Dios Y Dios le dio esa palabra Cuanto pastor ahorita Que va a caer Para Navidad Celebrando Nochebuena Celebrando Navidad Haciendo tamalitos Vendiendo cuetes Hijo del diablo Arrepiéntanse Porque viene el día Del juicio Viene el día Que le vas a rendir Cuentas al señor Allá está la hermana Vendiendo cuetes ahorita Sabe como Sabe como le llamo yo Los cuetes Y con el respeto Que usted se merece Se llaman pedos Del diablo hermano Y como apestan A la hora que truena Va que si Y que sinvergüenza Allá está la vieja Remañosa Con un gran canasto De cuetes Hermano pastor Dice Será que podés Orar por mis cuetes Y todavía dice El hijo del diablo Alcahueta Está bien hermana Voy a orar Pero ahí se acuerda De los diezmos Bendito Dios Pero ya viene Ese día De rendir cuentas Hermanos ministros De alabanza Hermanos del grupo Viene ese día De rendir cuentas Hermanas solistas Viene el día De rendir cuentas Hay de ti Solista Hay de ti Cantante Hay de ti Predicador Si estuviste Negociando Con las alabanzas Hay de ti Dice deuteronomio Capítulo 31 Versículo 21 Que la alabanza Que tú cantabas En la tierra Va a ser testigo En tu cara En el día Del juicio Así que cada alabanza Que aquí cantaste Mañana el Señor Te va a pedir cuenta Porque ahorita Cuanto cantante Canta Y dice Vivo por fe Mentiroso Hijo del diablo No vives por fe Le has puesto precio A las alabanza Es más Estás negociando Con el ministerio Que el Señor Te ha prestado Porque tienes que entender Ese ministerio No es tuyo Ese ministerio Solamente te lo ha prestado El Señor Y dice la Biblia En Mateo Capítulo 24 Versículos 13 14 15 En adelante Que a unos El Señor Les entregó 5 Mientras a otro Le entregó 2 Y a uno Le entregó 1 Y dice la Biblia Que el que se le dieron 5 Ganó otros 5 Al que se le dieron 2 Ganó otros 2 Pero dice la Biblia Que aquel Que se le dio 1 Tuvo miedo Y lo enterró Cuando vino el Señor A pedir cuentas En el día del juicio Dice la Biblia Que aquel Que se le había dado 1 Dijo Señor Señor Aquí tienes lo que es tuyo Porque ese ministerio No es tuyo Chulita Chulito Ese ministerio Que el Señor Te ha dado No es tuyo Le pertenece al Señor Y viene el día Que pastor Evangelista Solista Nos vamos a presentar Y le vamos a rendir cuentas Al Señor Aleluya Cuantos desgraciados Hoy en día Hermanos Están negociando Con las alabanzas El hermano Que toca el saxofón No los de este grupo De otros hijos del diablo Que andan por allá El saxofonista Solo por una noche 500 que exhalen Por dos noches Mil que exhalen Prostitutos Hijo del diablo Pero viene ese día De rendir cuentas El que toque el teclado 600 por Y como tiene dos mujeres Tiene que cobrar bastante Para mantener Las dos mujeres Perros Hijo del diablo Llega ese día Glorioso Llega ese día Glorioso Y aunque te guste O no te guste Vas a crujir Los dientes En aquel día Tito se Dios Hermano Más de algún endemoniado Estará diciendo Por ahí Solo a juzgar Viene ese hombre Solo a juzgar Como que si Él fuera juez No te preocupes Capítulo 6 Versículo 24 De Lucas Dice que hay que juzgar Con justo juicio Y no conforme A las apariencias Así que con autoridad De Dios Juzgamos Pero eso si No conforme A las apariencias Sino con justo juicio Ahí está la solista Cantando Vivo por fe Hermana solista La invito mañana A cantar Si hermana Pero Cuántas alabanzas Quiere que cante Quiere que hable Lenguas o sin lengua Las quiere con unción O sin unción Cuánto tiempo De distancia Hermana Y sabe que Lo más triste Que hoy hasta Cobran adelantado Hermana Por si se mueren Se van al infierno Con ese pisto Hermana dice Le voy a cobrar tanto Pero me paga Adelantado Y después ya ni se aparecen Los hijos del diablo Hermano Se hartaron el pisto Y ya no vinieron A cantar Pero hoy Hay cantidad de gente Que nos está viendo A través de este audio De este video Yo no sé a quien Dios Le está hablando Pero Dios está hablando Porque viene ese día De que vamos a rendir cuentas Delante de Dios Aleluya Capítulo 25 Versículo 31 De Mateo Dice la Biblia Que viene el día glorioso En que el juez justo Se sentará en su trono De gloria Y empezará a juzgar A todas las personas Y entonces dice Pondrá las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda El rey dirá A los de su derecha Venid bendito De mi padre Heredad El reino preparado Para ustedes Desde la fundación Del mundo Mientras a los de la izquierda El juez justo le dirá Apartado de mis malditos No los conozco Al lago de fuego Preparado para el diablo Y sus demonios Voy terminando con esto No se preocupe Ahí venden aguas afuera Para que se tome una botella Y le baje ese nudo Y ojalá deje sus mañosadas Si ya mañana no viene Yo me voy limpio Para la casa Como Dios le dijo Ezequiel Tú predícale Si te escuchan O no te escuchan Porque son casas rebeldes Un día conocerán Que hubo predicador En medio de ellos Y ese es el trabajo De todo buen predicador Amonestar Reciban o no reciban La palabra Yo me voy contento Para mi casa Que compartí el mensaje Si te quedas carotón Tu problema Si te quedas feliz Tu problema Pero una cosa he entendido Que mañana yo le voy a entregar Cuentas a Dios De cada palabra Que salió en este lugar Pero tú también Le vas a entregar cuentas A Dios De cada palabra Que el Señor Te estuvo hablando Si te arrepientes La gloria La honres para Dios Y si no te arrepientes Pues allá con tu vida Termino con esto Dije que iba a ser breve El Cristo Que ayer murió por ti Es el Cristo Que hoy Está intercediendo Por nosotros Y es el Cristo Que mañana Se sentará En su trono de gloria Ya no será un juez Perdón Ya no será un abogado Si no será un juez Y te va a juzgar Conforme lo que tú hiciste Me va a juzgar a mí Conforme lo que yo hice Si hiciste lo bueno Un día estaremos Con Pablo Con Pedro Los apóstoles Los profetas Gozando en la patria celestial Pero si hiciste lo malo Y a una escondida del pastor Como cuánto sinvergüenza Que allá afuera Anda desacreditando El evangelio Cuánto hijo del diablo Que allá afuera Se corrompe A la iglesia Vienen hasta encorbatados A la iglesia Vienen hasta entacuchados Pero el día domingo Artándose la pelota En el campo La señora viene En el culto Hasta brinca Habla lenguas Y patalea Pero en su casa Sigue siendo La misma vieja Pleitista Chismosa Celosa Con su marido Al fuego va Si no te arrepientes Cuánta gente Tramposa Que está en la iglesia Que pide prestado Y no paga Arrepiéntase Porque para el infierno Va también Hermana Dice hermana Será que me das Un jumbo fiado Mañana te lo pago Puras papas Hermano Ya no pagan Sinvergüenza Pero ahí están Cantando en la iglesia Llévame Oh Cristo Como que el Señor Y quien va a pagar Tu deuda Sinvergüenza Vaya pague Lo que debe Tramposo Los ladrones Dice la Biblia No entrarán En el reino De los cielos Bendito sea Dios Si hace lo bueno Vamos para el cielo Y si hace lo malo Te espera el infierno Mi hermana 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 Ya de Hermano pastor Reprende ese pecado De adulterio Reprende ese mugrero De Jezabel Que está metida En las iglesias Porque vaya a ver Cuantas iglesias Ya no parecen iglesias Si no parecen circos Hoy en día La vieja sinvergüenza Bien depilada Con el pico colorado Los cachetes de colores Señora Usted no es payasa Para que ande pintada Usted es una sierva de Dios Que fue hecha A imagen Y semejanza de Dios Arrepiéntase Porque prostitutas No entran al reino del cielo Al menos que se arrepientan La hermanita Ya ni corte Quiere usar pantalón No usa la hermana Marimacha Póngase su corte Póngase su vestido Póngase su falda Viene día de juicio Iglesia Donde se cumplirá Lo que dijo Cristo Que no todo aquel Que dice Señor Señor Entrará en el reino En los cielos Sino aquel que haga La voluntad del Padre Que esté en los cielos Muchos dirán En aquel día ¿En qué día? En el día del juicio Señor Pero si yo profeticé Yo eché fuera demonio Iglesia Te traigo una buena nueva El cielo no es para gente Que canta bonito El cielo no es para hombres Que se sabe la Biblia De pasta a pasta No, el cielo está preparado Para gente que escucha La palabra Pero que vive Lo que escucha Que practica Lo que conoce De qué sirve Que conozca la Biblia De pasta a pasta Si eres un rebelde Que no te sujetas Ni a la palabra Mucho menos al pastor Ahí está la hermana En la iglesia Va a hablar lengua Y solo viene a hablar lengua Porque a los cuatro o cinco días Ya nunca más viene el culto Solo cuando viene Viene a hablar lengua Pero no se aparece Los demás días a la iglesia Esa gente Que saca la patada Hermanos Por sinvergüenzas Viene el día del juicio Viene ese día Póngase de pies hermano Póngase de pies ¿Qué quieres escuchar En aquel día De parte de Jesús? Eso ya no me corresponde a mí Eso ya te corresponde a ti Yo sé que algunos Se van a ir para su casa Hasta con diarrea Porque algunos dicen El predicador trajo Pastel de tres leches ¿Qué es pastel de tres leches? ¿Qué es pastel de tres leches? Purgante y desparasitante Les traje el día de hoy Y algunos se van a ir Con diarrea Pero ojalá esta palabra Te limpie bien por dentro Y te limpie por fuera Porque como dice Juan 15, 17 Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Ya vosotros dijo Cristo Estás limpio por la palabra Ese es el trabajo de Dios Limpiarnos con la palabra Padre muchas gracias Muchas gracias Viene ese día Iglesia amada Te guste o no te guste Viene ese día Te guste o no te guste Viene ese día De rendir cuentas Hermanos del grupo Allá están ustedes Delante de Cristo El saxofonista El trompetista El guitarrista El bajista El baterillista Estará de pies Delante de Cristo Para rendir cuenta De ese talento Que se le fue entregado Solistas Evangelistas Y pastores Estaremos de pies Delante de Cristo Para rendir cuenta De que hicimos Con el ministerio Que el Señor Nos entregó Si hiciste lo bueno La gloria La honra es para Él Y si hiciste lo malo También tendrás que asumir Tu responsabilidad Porque ese trabajo Ya no les pertenece A nadie Es tu culpa Y mi culpa Si nos vamos al infierno Nos vamos al cielo Padre muchas gracias Porque el día de hoy He librado De esta gran responsabilidad Aunque muchos Quedarán siendo Mis enemigos Pero yo los amo En tu nombre Padre Y porque los amo Les he predicado Esta palabra Bendiga la iglesia Que se ha hecho presente Los amigos Padre muchas gracias No me quisiera bajar De este lugar Sin hacer una invitación Ayúdeme hermano Con el teclado Ayúdeme Si alguien quisiera Reconciliar con Cristo Jesús Vamos iglesia Ayúdeme a orar Medio minuto Ayúdeme a orar por favor Alguien quiere reconciliar Con Cristo Venga corriendo Porque no hay tiempo No hay tiempo que perder Si una persona Quisiera pasar A reconciliar Venga voy a orar por usted Si alguien quiere reconciliar Ponerse a cuentas con Dios Venga rápido Porque si para lo malo No lo piensas Porque para lo bueno No lo piensas Hay alguien que quiere reconciliar Ponerse a cuentas con Dios Valiente no es aquel Que se emborracha Valiente no es aquel Que anda de sinvergüenza Ese es un cobarde Dile bendiga hermano Valiente es aquel Que reconoce las faltas Valiente es aquel Que reconoce sus pecados Valiente es aquel Que reconoce Que sin Cristo Va por el mismo infierno Habrá una segunda persona Una segunda persona Que pase ¿Dónde está la segunda persona? Venga venga Vamos a orar por usted Si hubiese una segunda persona Que quiere ponerse a cuentas Con Dios Venga vamos a orar ¿Dónde está la segunda persona? Que quiere ponerse a cuentas Con Dios Bendito sea Dios Vamos a orar Vamos a orar Al final la decisión es tuya Si la tomas o la dejas Es tu problema Padre muchas gracias Porque al final dice tu palabra Que con un pecador Que se arrepienta Hay fiesta en el reino De los cielos Un alma no tiene precio Dios amado Un alma vale tu sangre Dios mío Perdona los pecados De este hombre Perdona sus faltas Sus iniquidades Sus mentiras Sus suciedades Borralas Padre bendito Y desde hoy Inscribe su nombre En el libro de la vida Y hazlo libre Para tu misma gloria En el nombre de Jesús Muchas gracias Gracias Amén Muy bien Así que Dios me lo bendiga Mis hermanos Y hasta mañana Si Dios lo permite